Daft Dalet, sexta línea. Tenemos aquí un pontillo. Ve hay, ve yatzeahinam en Kasef, de Río de Atá, hay muy bebé, de Querétania. ¿Onde estudiamos? ¿De dónde aprendemos Kiddushin con Kasef? Con dinero. Ve yatzeahinam en Kasef, que deducimos, que el yashkesef le adonajer, que existe dinero en otra saída de un patrón que cuando sale el pay. Y que el dinero de Kiddushin fica para pay. Como antes fue explicado toda su guía. Entonces, que mala pregunta, mas ese pasú, mismo que está sobrando en Kasef, como fue explicado, tiene otra de las ya, relacionada a propia Amá Ibría, que es un asunto de Pazuk, que es una escrava judía. de Tania, yatzeahinam, elu yeme Bagrut. En Kasef, elu yeme Naharut. Diza Bagreta, precisa las dos frases, para decir, que la puede salir en dos momentos diferentes, con dos edades. Esa menina, como nos explicamos, yudía, o pay, ten derecho a venderla, para escrava. En cuanto es menor, menor de 12 años, o pay, vende a ella. Y dice o Pazuk, que la sale libre, o cuando llega Bogueret, Bogueret con 12 años y medio. Ten seis meses entre Naharay y Bogueret. Y en Kasef, repite, para decir también Naharay, con 12 años, sale libre. Después va a explicar, para qué es necesario actuar. Si ya salió con 12, lógico que, 12 y medio no existe más. Eso es una pregunta obvia, que después va a ser analizada. Apuesto dos puntos. Mas ahora pregunta, y tenemos esa de la ya, y de dónde vosotros deduz, para el kitushín. Responde, Amarabena, Inkel de Maquerá, An Kasef, May En Kasef, en que será un seabay, que será un seabay, que será un seabay, que será un seabay, que será un seabay. Ahora dice un kitush, que a delasar es la letra yud, que está sobrando. La palabra En Kasef. Podría estar escrito sin yud, que también tiene significado negativo. Como, Me En Vir'am a lo jimano, Me En Yevami, Nego, O Yabab no aceitó casar. Y está escrito, Ali, sin yud. Entonces, Podría hablar, En derashó negar, porque te ayud, más o más derashá, para nuestro asunto de kitushin. Y Aguemara insiste, ya que una derashá, un poco diferenciada, extraña, no encontramos anayas, que por una yud, vamos a hacer derashá, si normalmente, la palabra En, se escribe con yud. No hay que estar sobrando. O Mi Maid derashé non haji. ¿Dónde encontramos que se hace ese tipo derashá? Por una yud, o se dice que está sobrando, para más o más derashá. De Tania, vezera en la. O Pazuk, que fala de Bat Cohen, que cometerumá. Era filha de Cohen, soltera, cometerumá. Cuando casó con un Israel, deja de cometerumá, por causa que un marido de Israel. Si se divorcia o fica viúva, a cien filhos, dice a Torah, ve shabar, ve tabía minurea, miliejima, vea tojel. Podés voltar a su pai, a su familia de Cohení, y volta a cometerumá, desde que no tenía filhos. Entonces, Torah dice esa condición. vezera en la, en liela, zará. Aprendimos, que un filho, que era yatebe con un Israel, mismo que va a ficar divorciada, o viúva, ya impede a ella de votar, a comer, terumá. Zera zará, menaim, mas si ten neto, y no ten filio, como es posible si ten neto, porque tiña filio, tiña, mas morió, morió filio, de la, antes que se divorció. Agora que se divorció, ten un neto, sofro un neto con vida. De onde sabemos, que ya que un neto, que descendencia do marido de Israel, tambien eso, impede a ella, de votar, a comer terumá. Como dice así, se imetvenave, y esloven, afume akeba, tamulomar. Zera en la, ayenda. Ayen, la acción de procurar, procurar, cualquier descendencia, que es esa. toda que aprendió, de ayudo. Porque normal, ya usamos para filio. No se me llevamos, estudiamos, din, cuando es, sin neto, si, si tiña filio, na hora de divorción, no cometelo mas. Morió filio después. Ahí fue un asunto, yo que la conclusión es, que come terumá. No es, todo depende, do amor, do ahora, do divorcio, da muerte do marido, como para ibum, que todo depende. Porque ibum ten, de la geada general, no vamos a obligar a él, a, a fazer ibum, agora que morió filio. mas, en relación entre lo más, es diferente. Eso aquí, porque tenía un neto. Vele, le hace la casher, le hace la pasur menaim, y de donde sabemos, si ten un filio, pasur, por ejemplo, mamzer, que también, que si no es tu marido, si es mamzer, a no ser que el marido se llama mamzer, que el filio es mamzer. mas, si está con otro, me eche tiche, que un filio mamzer, ese filio, también, le impede a él, de comerte lo más. La verdad, no es, o caso ese, que era zinta, si, o propio Zenud, cualquiera, verá, de casamento, impede a él, de comerte lo más. Al filio, cuando está un marido con él, si era zinta con un goy, o, como eche tiche, con un yudí, ya no puede más, comerte lo más. Así como invalida, eso llamas una, invalida era para, para casar con un goy, y para comerte lo más. Entonces aquí, que es mamzer, por ejemplo, que el marido era mamzer, ah, y era como caso, no puede casar con mamzer, puede ser de diabad, o, a no ser que era, o, a no ser que hacer mamzer. O, mas si el mamzer, ya no como de antes, también. O, el mamzer no comete lo más. ¿Quién? Es un neto mamzer. Puede ser. Y eso, creo que es una situación, que es explicada en llevamos. O neto puede ser mamzer. Eso, o filio casero, después, o filio pecó, y, con, ese tish, y nació, un neto mamzer. Entonces ahí sí, ese neto mamzer, de donde sabemos, que también, consideramos, descendencia de la, y no cometer un más. Por ser, neto, no por ser mamzer. Entonces, no lo dices. Entonces, por lo más, hay en la, hay en la. Porque es el mismo, más maúl. Procura cualquier, descendencia. Vea, pitele, se la zará. ¿Cómo, la misma, la misma palabra? Aquí sería, la misma letra. Si ya usamos, ayud, que sobraba, para, aprender, neto. ¿De dónde sabemos, ahora, pasul? Ahora dice, se la zará, lo dice, de ver, marín, 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 que valím. Que se le quiera, le será, para su, neto, que consideramos, como un filho, para el asunto, de impedir a él, a cometer un más. No precisa de ayud, es una regla, que aprendemos y llevamos. Neto, sé como un filho, marín, marín, que valím. Ah, y aquí aprendió, desde él, a la, de la, la zará principal, verdadera, de ayud, es para hacer, a pasul, cuando conté, un neto, mamzel. Ahora, encontramos, en torno al que nos, queríamos procurar, donde vimos, una derajá, de aleta yud, en asunto de Terumah. Por eso también, en Kázef, hacemos derajá, de ayud. Y ahora, pregunta, Betanagúfemen, a ley de Dari Yají, o propio Taná, ¿de dónde aprendió, para hacer ese tipo, de derajá? ¿Quién dice, que, podía escribir, en Kázef, sin yud? Tal vez, vamos a pensar, que, an, y hay otro significado, hambre, ketib, mehen bil'am, y mehen yivami, de lo ketib, ve huyud, veajá ketib, ve yud, shameyare, de la shaw deata. Como nos anticipamos, también está escrito, la shaw negativo, sin yud, como esos dos, Uqib, si ten yud, en Kázef, o en, la, es para derajá. Entonces, ahora, voltamos, a nuestra derajá, aprendimos, kitushin, de kesef, que es para upay, de, en Kázef. pertenece a upay, cuando, cuando, afilia era, nahara, y también, maseyadea, o que, afilia, faiz, nahara, es do pay. De onde, aprendimos eso, jimkorish, et vitole ama, como antes, dimos. Para que, esas dúas de la shaw, aprende un de otro. As dúas de la shaw, dicen o mesmo, que upay, ten direitos, beneficios, todo, o que, consecuencias, de su afilia, e para upay. Responde, precisa os do, diga, trajamana, kitushé, le había, si fose eso, do pasú, de kitushin, debia ser a jimkorish, que upay, no íbamos aprender, maseyadea, que, amao de obra, da filia, de upay, abami, namishun, derrotar, jabehu, kitushin, era, no fez nada, ni un esforzo, e un direito, que la ganó, de otra persona. Ahí podemos dizer, por eso dice la Torah, que upay, a maseyadea, a decatar, jabehu, ima didahabo, maso, amao de obra, pero la lógica, ya que era, feis, por, con su esforzo físico, entonces, sería de la, si la Torah no diría nada, no íbamos aprender, kitushin, por causa de esa diferencia, por eso, pues eso fue la Torah, mismo que el esforzo de ella, pertence al Pai. Entonces, que diga, so maseyadea, y , y otro xikin, que que de opay. Entonces, esa segunda parte de la serie juta, veías, muy una maseyadea, si, ahora, todos nos dicen, que maseyadea es, el Pai, íamos a pensar, porque otra, otro, en otra lógica, de Kamizera, porque el Pai, da sustento para ella, el Pai, obligación de sustituir a su afilia, entonces es lógico esa troca, como dice así, date arma se yadea de Shekija, él y sustenta pensando que va a receber el ramado de obra dela, haba kidusea deme arma katela ima didahabo, mas el dinero de kidushim, que no es una cosa frecuente, diaria, como mesonótima se yadea, lo mismo que él y sustenta, no por eso va a ganar los direitos de kidushim, y vamos a pensar que dela se yadea, por eso precisa para su gozoes. Gufa, ahora vamos a votar para hacer ese derajá de Amai Briá, que nos mencionamos que tengo una pregunta, voy a hacer a jinam, él lo lleve Bagrut, en Kásef, él lo lleve en Aarut, y listo lo llevan en Aarut, y lo va a Bagrut. Preguntamos, si se aprende desde Calvahomer, es como vijrar matai, mané, dentro de los dientes está incluido Sem. Entonces, que diga la Torah, solo una de esas palabras, que a mi niña esclava sale libre cuando hay Nahara, y obvio que va a salir libre cuando hay Bogueret, além de que ya salió, y no va a llegar a esa situación, eso va a ser la próxima pregunta. Mas aquí, digamos que puede existir, que no salió nada por algún motivo, dice, sale con Bogueret, es lógico, pues, con Chiquen, para que en toda Torah dice, las dos situaciones. Y vamos a pensar, cuando sale libre, cuando hay Bogueret, con doce años y medio. Y vamos a pensar, cuando sale libre cuando hay Bogueret, con doce años y medio. Por causa de Enca, que ya está repetido, va a anticipar la salida. No voy a querer Nahara, ya sale libre. Porque no hay Bogueret, que digas Nahara. Entonces, por repetición es necesario. Sólo llegamos a Nahara por causa de repetición. Después de ahí nos va a preguntar, pero primero traes una prueba que encontramos ese tipo de derashah, que cuando no estamos en foras, son por causa de repetición que aprendimos más jidush. Voltamos en Terumah, más otro din de Terumah, que dice a Torah, que un yehudí, escravo, que trabaja para un Kohen, es escravo yehudí, de un Kohen no come Terumah, a diferencia de un Rebez Kenani. A Torah antes falo, el Kohen que creen nefes, queñán caspó, huyó jarbó. Un Kohen que adquiere, sea un escravo Kenani, o a esposa, de queñán caspó también, cometerumah. Mas aquí adquirió, madre de Ibrí, ya vamos a ver toda esa diferencia entre Ibrí y Kenani. No es Gufo Canui, no es el propio cuerpo adquirido para su patrón. Es apenas malo de obra, como hoy si tenemos un funcionario. Entonces, ese no cometerumah. Y a Torah llamó de dos formas. Está hablando de dos tipos de escravos. Un se llama Toshav y otro Sajir. Es un escravo yehudí que ya está adquirido para siempre. Eso nos conocemos. Normalmente, seis años de trabajo, no se mita, seis años de trabajo. Es un escravo, no se mita, seis años de trabajo, y en la semana 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 la semana. Mira, actor ya no la semana la semana la semana la semana y la semana la semana la semana. Muy bien. Ahí fica para siempre. Eso es Toshab. Le olam explicamos en Kiddushin. Vamos a estudiar. En Daf, Jafbet. Le olamos el yobel. No es le olam mamá. Ate yobel. Yobel sabe, mismo ese que furró Aurelia, que se llama Nirza. Entonces, Toshab es oebedibri que furró Aurelia que fica para Ate yobel. Por eso se llama Toshab, como un lenguaje. Ya es como un cidadán, el fixo, con la casa de su patrón, Koye Koen. Y mismo él y no cometer humá. Sajir, de kanuy, kiñan, shanim, un ebedibri normal que es vendido por até seis años de trabajo. Os dois no cometer humá. Y aquí, obviamente, la misma pregunta. Yomar Toshab, veloy yomar Sajir. Que diga Toshab, que es un esclavo que fica más tiempo. Si ese no cometer humá, más ahí da un esclavo de seis años. Hermanoит termina yomar. Según que no, commandments, menors, 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 menors. Mayors, menors, each other soup de petrón, menors. Y vamos a entender que está hablando de un esclavo que trabaja seis años. Ese no comete lo más. Pero cuando Nipzai fica a Tayo Bel, vamos a pensar que sí come. Por eso pensamos que el Shab es Sajir. De Sajir, que es como Oshí, entendemos, un funcionario contratado, que dice que ese no come. Y después fue el Shab también. Entonces, el Shab es afirma a aquel que fica a Tayo Bel. Entonces vimos que precisas dos palabras, porque si no íbamos a explicar qué pasó, fue lo más lógico, que en este caso de Terumá es Sajir. Esa es la respuesta de la Gemara para la VHGNAM en Kázef. Vos se preguntó que diga son nada y no diga babgrut. Pero no está escrito ni nada, di babgrut. Entonces son por repetición que sabemos. Si no, si está escrito, y si hubiese escrito VHGNAM, íbamos a entender. Vos qué le sabéis, no nada. ¿Qué le sabéis? Muy bien. Amalo Abayé, mídame. Abayé pregunta. ¿Esa es comparación? De Toshab es Sajir, vos se quiere aprender para ver a Sajir el JINAM. Ahí en Toshab es Sajir, tres gufes, Nino. Son dos personas diferentes. Tienes dos tipos de escravos. Y le diré, un que trabaja seis años y aquel y otro que Nilsay va a ficar en Tejobel. Entonces, ¿está cierto que no? No está escrito la palabra. Y vos se podría preguntar, por eso precisa repetir, que diga en Toshme Forage, que diga, un esclavo, Nilsay, no cometer un mar. Y ahí sí vos sabéis de Calvajoma. Entonces, mismo eso no es pregunta, porque tenemos una regla aquí falada por primera vez, y va a ser repetida varias veces en este masaje. Una cosa que se podría aprender de Calvajoma, o Pazuk a veces se escribe de forma explícita. Y no se pregunta, ¿por qué escribió? Nos preguntamos, duas veces, dos pesuquín, para mí más de allá no precisa. Si ya está escrito aquí, ¿para qué otro? Como vamos a ver, ¿sobre qué es el kitushín? ¿Para qué precisa viajarse a JINAM? Si tenemos Sade, Sade, Efron. Eso ainda no preguntamos, eso no es muy bien. Entonces, ahí necesitamos una respuesta. Más, preguntar, ¿para qué escribió si podríamos aprender de Calvajoma? Eso no es pregunta. Mítate a ver con otra vez que está la que era. Entonces, eso ya hay que hablar en Toshme Forage, que son dos, dos situaciones que puede existir una sin la otra. Entonces, necesitamos aprender, que os dois, no cometer una. A que diga, o más jidush, que es agil, y aprendemos Calvajoma, ya lo explicamos. Lo pasó que también a veces se escribe. Más, voltando a Amar y Briá, que falamos que sale con Nara y sale cuando es Bogueret. La verdad, no son dos tipos de esclavas. Es una que primero pasa por la edad de Nara, con 12 años. Y después de seis meses va a llegar a Bogueret. Entonces, ya salió, aquí no hay una pregunta, que diga Nara y no precisa Bogueret, porque aprendemos Calvajoma. No por Calvajoma. No precisa porque ya salió, ya salió libre. ¿Tiene alguna que pula? Pula Nara, va directo para 12 años y medio, sin pasar por 12. Normalmente no existe esa pregunta. Que pregunta mi dame, el ajajad gufao, y a Amar y Briá, es una misma persona, el mismo corco. ¿Quién es Calvajoma, en Arut? Beba Gru, Mayba y Agave, si ya salió libre cuando llegó a 12 años, y ahora vos decís, también salió libre con Bogueret. Mayba y Agave, ¿qué estás haciendo como patrón con 12 años y medio? Bogueret, ya salió con 12. No existe más esa situación. No hay nada. y responde a que Mara era a Maravalle, no era ni cerja, era le beger de Ailonit. Saca a mena, be naru tipo, be bagerlo tipo, kamash malama. Existe si una menina que no ten narra, a que era Ailonit. Ailonit era una mujer estéril que físicamente no estaba evoluida y ella no ten searot, o que se llama puberidade. Puberdade. Puberdade. No pasa por esa fase, porque con 12 años es como una de 10, no ten ni nada, no cuerpo físicamente, ninguna alteración física, ni genética. Ahora, Bogueret no depende de searot, es de edad eso, es contar, 12 años y medio. Entonces, por eso precisa decir, si ella fue vendida con 10 años, era Ailonit, ¿cómo vas a ir con Simanim? Narraga es Simanim, me lo anoté en Simanim, entonces vas a ir con 12 años y medio. Por eso precisa pasar. Y ahí viene la pregunta. Encontramos otra situación, que no pasa por nadie, pasa por Bogueret. De cualquier forma, Calvajomer. Ya sabemos que cualquier menina normal con 12 años hay con Simanim. Ahora, esa Ailonit, que no tenía Simanim, no vas a ir con 12 años y medio, claro que vas a ir con Calvajomer. Mismo que no pasó. Entonces, no, podíamos pensar que la Torah son ahora, con Simanim, no tiene una cosa con otra. Simanim es la forma de ficar libre. Searot, dos pelos, no es lugar íntimo. Bogueret, no es una forma de ficar libre. Podíamos pensar eso. Verá los tipos de Bagrut, los tipos de Kashmir. Ahí viene la pregunta. Ainda Calvajomer, ¿por qué vamos a pensar así? No ten lógica de decir, so con Simanim y no con Bagrut. Como falamos por Calvajomer. ¿Verdad Calvajomer? ¡Uma Simanim! Cuando tengamos un Calvajomer, como vamos a ver mucho en estos, Dapin precisamente, en estos primero Dapin Damasege, después cuando falas de Ibrí, cuando falas de Becraní, todas esas formas de adquisición y de saída, la que me va a preguntar, ¿por qué no ponemos Calvajomer un de otro? Y Calvajomer siempre comparando, dos cosas. Tenemos que analizar cuál es más Jamur que otro. Cuál es más rígido. Como vemos por ejemplo aquí. Temos dos tipos de saída. O con Simanim, o con Bagrut. Cuál es más Jamur y más Calvajomer. Vendo en otro punto, que serve un más que otro. Entonces dice así. Temos la saída de una escrava, a más hebreado patrón. Y tenemos la saída de la menina filia, que sale del derecho del padre. Entonces, vamos a comparar estos dos tipos de saída. como se dice así. Una Simanim, que es una mujer de 12 años con Simanim, con 12 años, que no se dice así. Ainda continúa como dependente del padre. El padre del derecho, ya hablamos, tanto para no daría. Tanto para no daría. Y aprendimos también, que Dushima, Seyadea, es todo el padre. Mesmo que está en Simanim. Mas llegó a Bogueret, salió el padre. Bogueret acabó. Entonces vemos que Bogueret es una saída fuerte, más que nada. En relación al padre, estamos viendo así. Ahora para una escrava, que la Torah ya nos dijo, con Simanim sale libre. Con Shiken que va a salir libre. Con Bagueret, porque Bagueret se llama aquí más jamur, que es válido también para salir del país. Bagueret se moceaba y chutaba y no se moceaba y chutaba. ¿Dónde? Entonces volvió la pregunta. Y aquí, la gracia presenta. Ya hablamos. ¿Qué está preguntando? ¿Qué está preguntando? Muel Barrabashe. Una vez que ya explicamos que existe situación de Ailonid, que no tiene nada, tiene Bagrut. Mas ahora, se pregunta, mismo así, que Ailonid sale con Bagrut, mismo que no pasó por nada, es lógico por Calvajomer, como acabamos de hablar. Tú ves que se llama Calvajomer, a Torah a veces se escribe. Ya hablamos eso en Toshabesají. Esa va a ser la próxima pregunta. Primero responde, que no hay Calvajomer. Que en la verdad, o medio, hay Calvajomer, mas hay una precisa. El amor, el amor, que no es necesario, era la hikar de Bina de Ailonid. Sabes que también, de la vez que había semente en la iglesia, iba a ser la vida. De la vez que semente en la iglesia, no había semente, semente, que no hay que ver. que sea libre una idonit con Bogueret, es claro, porque Alba Hummer. Podríamos pensar que no existen posibilidades de vender a una filia o a idonit como escraba, porque porque a Toráfalo, que una esclava, sea libre con Simanim. Y entonces vamos a decir, soy aquel apto para Simanim y puede ser vendida como escraba. Si no es apto como a idonit, no va a ser vendida totalmente. Podríamos pensar eso, por eso habló Bagrut, él lo llamó Bagrut, para decir que él así puede ser vendida y va a salir con Bogueret. Era un menor, no sé que sabía si era idonit. Llevamos otros rasgos físicos, a vos, de Ome, y la mayoría nos percebemos después que no ten dadiv y no ten Simanim. Entonces si no sabía con nada, guarda y sabe más. La pregunta es cómo va a saber, aquí estamos hablando si puede ser vendida o no. Si él no sabe que hay idonit, más puede ser, sí, ya, si no es que hay idonit. Un mal barabashe, de amar, verá que el bajómerú, hambre, la mitad de este bajómerú, te voy a cantar la que nada. Ya respondimos a preguntas más barabashe. ¿Cómo comenzó a preguntar? ¿Qué pregunta es esa? ¿Para qué precisa falar que sale con Bogueres? Si el calvajómer de nada. ¿Qué escribe? Ahí responde una regla importante. ¿Cuándo que nos falamos que una cosa que podíamos aplicar a Bajómer? A veces la Torah escribe. Esa es una respuesta doja, como decimos, un poco forzada, porque normalmente la Torah no va a escribir si daba para aprender. Entonces, si encontramos otra respuesta, es mejor. Cuando no tenemos otra respuesta, respondemos así. Para no ficar en preguntas, tala, beca, tala, quera, también es respuesta válida. Entonces, si ahora me preguntan, ¿para qué precisa responder amor barabashe? Que aprendemos realmente otro asunto, que un mailonit puede ser vendida. Porque es una respuesta mejor que decir, tala, beca, tala, quera. Eso que está diciendo así. Por eso procuró otra respuesta. Y la pregunta de Jaió. Para decir que puede ser vendida a Ilonit. En Ketaná, ainda no sabemos que hay Ilonit. A Ilonit vamos a descubrir. Cuando no llegan dos Simanim con 12 años, y más ainda, y a veces fican en duda, hasta 20 años. En 20 confirmamos. Porque ese harot puede demorar, normal es 12. Mas si no salió, esperamos que salga para ser considerada adulta. Y listo esa foto, a filo, que llevamos dos pies, estudiamos, que y es Simanim, y un chef sale aquí, beca, talud. Existe Simanim, que ya puede descubrir cuando es menor. Como acolá, a ver, voz grosa. Tipo una voz de hombre. También, aparte del estómago, ya es diferente que la mujer. En la fase física del cuerpo, hay muchas diferencias entre hombre y mujer. Antes, conozco con una persona. En general, la mujer siente más calor que la mujer. Por ejemplo, está dormiendo poco calor. Ahora, el hombre queda acondicionado. La mujer dice, no, tengo frío. Podemos pensar que eso conmigo acontece. No, conozco la mayoría. Entonces, alguien que entiende el asunto. El médico falou, eso es por causa que el hombre tiene más gordura en el cuerpo. Y él está más protegido. La mujer tiene menos gordura en cuantidades. Y por eso es por causa que tiene más frío. Es simple. Entonces, aquí dice que existen diferencias físicas entre hombre y mujer. Y es lo mal. ¿Por qué no es suficiente esa respuesta? Porque tengo una opinión que precisa... Esas sinais físicas con una no es suficiente. Es que estén todas juntas para fixar que hay lo que hay. Y es lo malo. No es normal, no es normal. Y íbamos a pensar entonces... No sólo que nos dicen que sea libre con Bogueret, eso es Calvajomer. Podíamos pensar que la venda no es válida, pero ya vendió. Todo bien, vamos a cancelar todo. Reembolsar el dinero. Yo quería trabajar que devuelve para el pay. Que el macho no, que la venda es válida. Eso. En la hora de vender el azafe, y no se anula, mismo cuando descubrimos que hay lo único. Pero ahora, mudamos de asunto. ¿De dónde sabemos que existe kidushin con dinero? Aprendimos a viajar a hinamenkásef. Mas el taná aprende de aquí. De taná. ¿Por qué dice ese lenguaje? Taná matela. Porque anterior no era un taná. Aquí, Roscuriza dices, era de la viuda. La viuda aprendió. Pero no era un taná. 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 Y ahora tenemos una parra de ahí que es anterior a un amurá. Que aprende de que es el áshabá, que mencionamos en Daf-Bet. Así que allí era un taná. Como ya Roscuriza dices. Otána aprende de que es el áshabá y el áshabá y el áshabá y el áshabá. De Abraham abinu. Vejen uamer. Natati y que se fasade. Cach mi meni. Abraham faló para Efron. Pégase el dinero para comprarme. Arata más pelá. Uzo lenguaje Cach. Eso que nos mostramos de forma resumida. Quijá, quijá mi se dé Efron. Vejen uamer. Y también en otro lugar. Está escrito Kijá. Natati y que se fasade. Cach mi meni. Aló Dino. Ahora tengo otra pregunta. Entonces Abaraita. De aquí aprendemos que es el kitushin. Y Abaraita continúa. ¿Para qué es el áshabá? Aló Dino. Es el kitushin. A veces es el kitushin. A veces es el kitushin. A veces es el kitushin. Eso es comparar dos cosas. Y aquí dice. Y aquí dice. Dos tipos que hablamos en Amudalev. Comparando dos cosas. En el kitushin. Si tenemos dos tipos de kitushin. En kitushin. Kesef y Bia. Ahora vamos a aprender. Que Kesef serve. Para kitushin. Una vez que ya sabemos. Que Bia serve. Porque está escrito meforash. Kikah isha ubala. De ahí vamos a aprender después. Bia. Bia está escrito no pasu. Kikah. Aprendimos. Kesef. Para que. Calvajomer. De Amai Bria. ¿Cómo se adquiere. Una escrava. Con dinero. No con Bia. O patrón no puede. Comprarla. Facendo Bia con ela. So con dinero. Como aprendimos. De Pazuk. Entonces. Amai Bria. Que ena. Niknit be Bia. Niknit be Kesef. ¿Dónde sabemos qué es? Mi Kesef. Mi Kesef. Mi Kesef. Zos. Niknit be Bia. Como aprendimos. De Ubala. En Odin. Shetiknit be Kesef. Son koshiken. Que kitushin de Kesef. Entonces. ¿Para qué. Peseces hacer. De la shah. Y responde. Está todo esto. Una barraita. Llevamato. Giyaj. Eso que se llama. Una pirja. Una pirja. De otro lugar. Para. Mostrar. Una. Proba. De que. No está. Certo. Que nos hallamos. Que. Que. En. Otro lugar. Otro lugar. Que Bia. Y Kesef. Una vez que encontraremos. otro lugar. Todo. Esos. De ruba. O Kalbachumer. Yevamato. Como se. Fais. Y boom. So. Como vimos. Yevamot. 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 Y apie. Gomer. Y en. No adianta. que no hay dinero para la llevama. Se aplicamos el miembros de los judíos que se acercaron para la llevama, pero en la Torah no había. Ahora responde, ¿qué es la llevama? ¿Qué es la llevama? No hay pruebas, porque la llevama también no sirve documento. Más Isha, tiene documento, que es Shtar y Bia. Bia está aquí, todo lo pasó. Shetar, después vamos a ver de dónde se aprende. Más en llevama, que no tienen Shetar, por eso no tienen Kesef. Entonces, ahora sí vuelto a Carvajoma. Llevama está excluido porque es diferente. Tamulomar, por eso pensamos que se la llamaba Kikahish. Kikahish, como comenzó en los inicios, de Sadeza, de Kihahida, de Sedefron. Más aquí, la barata no va para entender cómo termina Tamulomar, si vos se ve la secuencia de la barata. Primera pregunta, ¿para qué pensamos que tenemos Kavajomaish? Respondió, no es Kavajomaish, lleva Matojiah. Después de derrubó, lleva Matojiah. Entonces, voltó Kavajomaish. Entonces, ahí terminó, Ficón pregunta, ¿para qué pensamos que Kavajomaish? Entonces, ¿qué dice Tamulomar Kikah? Pregunta, Alamali, que la hati alá. La barata, análisis feita por Kavajomaish. Ficó cierto, el Kavajomaish. Falta responder, ¿por qué precisa pasú? Amara, Baxé, Mishun de Igal, y mi mamá, me iqa, es una pilja. El Kavajomaish no es buen, por otro motivo, que no está escrito aquí, en la barata. El Kavajomaish, tiene una pilja, dos inicios. Me iqa, la de Dina, de la propia comparación inicial, de Amai, y Bria, y que se, podemos, nos queremos aprender, Kidushin de Amai, y Bria. De allí, tenemos una pilja. No como la pilja, que mencionó a Baraita, de Yevamá, Tojiah. Eso se llama pilja, de otro lado. Una prueba de otro lugar, de Yevamá. Ni estábamos hablando de Yevamá. Eso también es pilja. Mas cuando a Yevamá, me iqa, la de Dina pilja, que es el propio Kavajomaish, es una pilja más fuerte, vamos a ver cuál es la pilja. ¿Cómo se quiere aprender de Amai, y Bria? ¿De dónde quiere aprender Amai, y Bria? ¿Vale Amai, y Bria, a Sheken, yo sabe qué sef? Toma besos, si no sabe qué sef. ¿Vos se quiere aprender? Si Amai, y Bria, se compra con Kesef, y no con Bria. ¿Con Shiken, y Bria, con Kesef que sirve? No, Amai, y Bria. También sabe con dinero. ¿Cómo la fija libre? Hablamos de seis años, de otra forma, con resgate. Poder estas más dentro de seis años, si era que... como di... behovde, lo nevdata. Entonces ya que... No, no behovde lo nevdata, eso en Shifach, Arufa, que es kenahanit. behefda. Cuando fala de i'ud, a shelo ye'ada behefda. La palabra hefda aprendemos que puede ser rescatada con dinero. Entonces ya que se ve dinero para rescatarla, también dinero para comprarla. Más mujer, ¿puedes salir de un marido con dinero? Ya lo hablamos, solo con Guedes, no con dinero. Entonces esa es una pilija fuerte que no da panica para comenzar el Calvajumet. Por eso habló en el final de la bala y tratamos lo más que necesita el Calvajumet. Ahora, la pregunta que resta, si tenemos entonces el Calvajumet. ¿De dónde aprendimos? ¿Para qué necesita el Calvajumet? Más mujer no hay nada, pero el Calvajumet es suficiente. Entonces dice ¿vale? Ya le gusta el Calvajumet. Más gente que te necesita el Calvajumet. Kiddushin con Kesef, habamen a Kiddushin de Eblabal, de Dabo. Kijakija es cuando el marido da Kiddushin a ella. Mas cuando da para el pai, no íbamos a ver qué es el do pai, íbamos a pensar que es para ella también. Bien, así lo que Yaibla va al, o va al dios para el pai, sería de ella, por eso precisa. Katarajamana, viatzeahinam, como ya explicamos, y es que se le ha donajer, que aprendimos que el dinero de Kiddushin es para el patrón, que es el pai. Vi, Katarajamana, viatzeahinam, si aprendemos Kiddushin, todo viatzeahinam, habamen, íbamos a pensar lo contrario. Ahí es el do pai. Mas cuando da dinero directo para ella, cuando ella es adulta, y el marido da, ahí es el do pai, ¿cómo se le ha donado? Hija de ahí, yo le dije, iji, le dije, veikideisato, haba Kiddushin. Un kidush. Podríamos empezar, que Kiddushin puede ser recíproco, así como marido puede dar para esposa. También la esposa para marido, un compra otro. ¿Por qué? Porque debe hacer en casa, no está aquí un dios y es que se le adona ayer, existe que se ve en otra saída de un patrón, que cuando sale dos pais más no dice de qué forma y vamos a pensar como dice así, que a morir puede dar dinero para el hombre y dice y se le adona ayer y se le adona ayer todavía era el Kuddechet pero ella dice que se le adona ayer con este tipo ella da para el novio como dice así ¿por qué aprendimos que Kesef hace un contrato no se le adona ayer ¿qué importa? ¿Kesef de él o Kesef de él? por eso precisa hablar Kikach ish isha quien compra es el hombre esa es la única forma del Kiddushin el hombre velo Kittikach no está quito Kittikach que es femenino Kittikach ishalis está quito Kikach ish isha ahora vamos a aprender el Kiddushin con BIA ¿de dónde sabemos? también fuera que no pasó que dice Kikach isha Ubala me la meshe ni cribe BIA existe Kiddushin con BIA y ahora también pregunta ¿para qué precisa eso? vamos a pedir Carvajón de Yevama no aprendimos Yevama se adquiere con BIA Yevama llevó a Lea y BIA es la única forma para Yevama Kesef no serve solo BIA entonces vamos a hablar si Yevama no serve Kesef serve BIA y ya que serve Kesef Kesef ya aprendimos Koshikeng que serve BIA de nuevo ojajá de un tercero eso se llama pirjá amanón me y cara de Dina vamos a aprender demostrar de Amai BIA que no es mejor BIA que Kesef porque Amai BIA es una escrava se adquiere con Kesef y no con BIA después responde eso no es prueba no es pirjá Amai BIA porque Amai BIA en Kesef aquí es una escrava nueva tomar besos que Kesef Amai BIA vosotros compras servicios de la no es un casamento que se llama Ischut una unión nupcial no tiene nada a ver con eso eso trabalista servicio por tanto claro que no va a servir BIA más un casamento que si es nupcial y vimos la Torah que Kesef serve Koshiken que BIA va a servir todo 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 Carvajomer le lleva más por eso dice Ubalá y ahora de nuevo acabamos dice que evomo o Carvajomer solo recheitamos la pirjá la pirjá de Amai BIA fue recheitada todo todo Carvajomer ya aprendimos de Carvajomer para que precisa Ubalá de nuevo aquí también doy inicio de Carvajomer ya está de grado ¿cuál es el inicio? meja camatilla me lleva más de lleva más vos se quiere aprender lleva más que no serve que es ser berbeá con Shikén Kidushín es una pirjá simple más le lleva más Shikén se kukabe omedet o más beso se kukomedet camulomá Ubalá y lleva más existe un vínculo anterior que ya comenzó el primer marido que casó con ella y él le falleció y ficou viúva y ahora todos dicen que continuar ese vínculo a través del boom si quiere y si no falscaliza eso se llama zika vínculo entonces la forma de adquirir es más simple porque ya tiene un vínculo y ahí faz vía más un casamento que ahora está siendo iniciado y encontramos que tradiz que se vía de dónde sabe de Eva más no te proba que va a servir vía como dice que que se que que vean que vía 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 que vía para vía Ahora, el viaje es para terminar. Para terminar sirve, pero no para comenzar 500 mil caloros. Por eso, pues es solo hablar para su viaje, que existe el Kiddushin de viaje. ¡Azaco, barro!